Igualmente mi amor, igualmente, sabes que está querida, van a Estados Unidos y a un país de Europa y aunque muchos se les, pero allí actúan pianitos, porque saben que hay reymen, de consecuencia ¿Tú crees que un dominicano se va a atravesar, que va a atravesar en una calle de Nueva York? Un carro, y se va a bajar a beber, y todo el que vaya a cruzar, coño pero eso nada más se ve aquí en esta vaina y en esta jungla Eso no se ve en ningún sitio, entonces oigan esto y préstenle atención a esto porque es un mar de fondo profundo que hay en esta sociedad, es un mar de fondo profundo Esos cinco jóvenes de la tragedia, atiendan esto, sus padres, profesionales, brillantes, oigan esto No como dice el ITIN diario, el ITIN diario es un reportaje que ojalá yo haberlo tenido Que eran de familia, de familia somos todos Ellos pudieron ser, social y económicamente, quizás un poquito nivel más elevado que el común de la gente Pero de familia somos todos, porque con eso se le hace daño Porque aquí el que tiene dos pesos, lo quieren poner por encima de... Todos somos seres humanos Y oigan eso, de familia, o sea, de familia somos todos Los que viven en el hoyo de Lala, los que viven que a propósito Murió nuestro amigo, y quiero enviar la condolencia a Papi Lala, Wilson Jiménez Un líder deportivo del barrio Santa Ana Durante muchos años fue presidente del Cruz Santa Ana Y entonces, amigo de este programa que le daba seguimiento a él, su padre Ramón Chucho Me enteré ahorita, tendré que cuando salga de aquí ir a dar la condolencia Papi Lala era muy querido, era un gran deportista y un joven con ideas progresistas Con ideas de que este país fuera otra cosa Murió también el hermano de un gran amigo y seguidor de este programa Cesarito Rosario, hermano del doctor Israel Rosario Prestante abogado de los tribunales de la República Y bueno, y han muerto muchas personas Y no sé, una cosa terrible Y han muerto figuras nacionales también Bueno, entonces les decía que Miren esto Esos jóvenes De esa tragedia Eran hijos De gente acomodada Y La mayoría profesionales Pero estudiaban en un colegio religioso, señores En el colegio de la Alta Gracia Oigan, pero esto hay que analizarlo Esto hay que analizarlo Hijo de figuras profesionales destacadas Y estudiaban en un colegio El colegio de más prestigio que en un momento dado Porque yo entiendo que ya el colegio continental Lo digo si, no porque ellos se han anunciado Por las olimpiadas que han ganado Y porque cada vez que van a olimpiadas El colegio continental Le ha llevado la milla Pero el colegio de la Targracia Era el colegio de la élite aquí Dirigido por la iglesia católica ¡Ojo! Entonces esto debe llamar reflexión ¿Qué tipo De formación? Porque déjenme decirles Es un modelo de jóvenes Que están creciendo Especialmente De clase media Que los padres Lamentablemente Hay que decirlo Lamentablemente Tienen un sistema De crianza Que los resultados Han sido Y van a ser Catastróficos Y les voy a poner un ejemplo Cuando sucedió la tragedia De que unos jóvenes Mataron Tres muchachos Corriendo carreras Que ellos decían Los familiares Que no Que no eran Corriendo carreras Mataron Tres personas De una familia Yo recuerdo Que hablaba Con el amigo Wellington Genao Propietario del tanque Oigan esto Y préstenle atención A esto Un padre Que era de esas mismas Categorías De esas mismas clases Pero vean que criterio Me estableció Wellington a mi En una conversación Larga Cuando aquella tragedia Ustedes recuerdan Aquella tragedia Que no hace mucho Porque es que nosotros Los dominicanos Somos olvidadizos A nosotros Nos olvidamos todo Y hoy pasa esa tragedia A los tres días Ya se olvidó Y viene otra Y va a venir otra Y va a venir otra Coño Porque sigue el mismo modelo Sigue el mismo modelo De que como son Mi hijo es papi y mami Hay que darle todo lo justo Hay que darle todo lo justo Coño Un muchacho de 15 años Dice que un carro Porque déjenme decirle Si le roban la llave Y todo Pero eso no sale De un día para otro Es un proceso Que viene así De crianza Que me decía Wellington Mira Omar Mira Omar Yo tengo un carro Deportivo Y tengo un vehículo Y tengo una camioneta Mi hijo de 18 años Estudio en la universidad Mi hijo tiene que coger La guagua Mi hijo tiene que coger La guagua Porque para que Aprende el sacrificio Usted no se la puede poner ahí Para que aprenda el sacrificio Pero yo le voy a decir Si yo Mi querido Israel Yo tengo He tenido varios vehículos Y tengo un vehículo ¿Verdad? Y los hijos míos Si yo estoy durmiendo Y hay un obstáculo En el vehículo De la marquesina Papi Mira que aquí está el vehículo Porque hay estas cosas ¿No se atreven ellos? ¿Por qué los he criado así? Con flexibilidad Con flexibilidad Pero con norma Con dureza Cuando hay que ser duro Entonces Usted es un niño De 14 y 15 años Pero señores Pero no nos hagamos Ahora los suecos Pero no nos hagamos Los coños Los chivos locos Vayan Vayan a los lugares Viernes Sábado y domingo Y vaya A las 12 de la noche A las 2 de la mañana A las 6 de la mañana Para que usted vea A sus muchachitos Jusqueándose Bebiendo Y lleno de locura No seamos irresponsables Porque si Ocultamos eso No va a haber solución Agravaremos el problema Y tendremos De tiempo en tiempo Mucha tragedia Tendremos de tiempo en tiempo Mucha tragedia Porque queremos Ocultar la cosa Y queremos Andar con paños tibios Es una irresponsabilidad Es una irresponsabilidad Y que me perdonen Y sabemos el dolor Que se está Pero eso es una irresponsabilidad Un hijo de eufemio Vaga Pues yo sé como El criterio que tiene De eufemio vaga En la crianza En base al trabajo En base al sacrificio Tú no lo vas a ver Y que en esa vaina Y que con esta locura Y que una juca Y una bebedera No, eso no es verdad Porque es un problema De norma De costumbre Y que me perdonen Y que me perdonen